Música Señores, este domingo están convocados los dominicanos a votar Están convocados los dominicanos a ir a las urnas este domingo 19 Dice la Junta Central Electoral que tiene todo, todo listo para las elecciones Que ya se han distribuido los materiales y que desde este sábado se estarán instalando los colegios electorales Que ya cada uno de los funcionarios de los colegios electorales va a llevar a los lugares de sus colegios Los materiales para instalar sus urnas, sus equipos tecnológicos que van a transmitir los datos Todo se hará desde este sábado La Junta dice que tiene todo, pero todo bajo control Y que los dominicanos podrán acudir a votar 8 millones de dominicanos Podrán ir a votar a los centros electorales ubicados en todo el país Y en poblaciones del exterior Nosotros esperamos que los dominicanos acudan Que vayan a votar Y que cada uno que vote Pues recuerde que le está haciendo un servicio a su patria No importa por quien usted vaya a votar Pero vaya, vaya a ejercer ese derecho Para que mañana usted nos diga Mire, y yo que no voté Acuda Acuda a votar Que es lo más importante Y que diferente tiene esta vez Estas elecciones La Junta Central Electoral está reiterando Que tiene prohibida la instalación de carpas En los recintos de votación Dijo que solo ha autorizado a la Cruz Roja A instalar este mobiliario Para dar asistencia En algunos En algunos lugares La Cruz Roja Podrá instalar Esas Carpas Para dar asistencia A los ciudadanos Recordó la Junta Que está prohibida La instalación de carpas En el perímetro De los recintos electorales Este domingo Día de las elecciones presidenciales Y congresuales Y dice que la única instancia Autorizada para la autorización De carpas Dentro de los recintos Es de la Junta Central Electoral Que las urnas O sea Los recintos De la Junta En que las urnas Para la instalación De algunos colegios electorales Y de las mesas auxiliares Para ejecución del voto accesible Dijo El órgano Que no hay autorización A partido Para esto La institución Organizadora de las elecciones A través de un acuerdo De colaboración Interinstitucional Informó además Que ha autorizado A la Cruz Roja Para que Pueda instalar carpas Dentro de los recintos electorales Para dar asistencia médica En caso necesario La Junta Reitera El llamado A la ciudadanía A que este domingo 19 de mayo Acuda A sus colegios Electorales A ejercer Su derecho al voto Y deber Al sufragio Con civismo Y entusiasmo En las elecciones municipales De febrero La oposición Advirtió Que la instalación De carpas En muchos colegios De parte del oficialismo Al que acusó De supuestamente Usarlas Para comprar cédulas En abril pasado El expresidente De la República Danilo Medina Instruyó A los simpatizantes Del PLD A destruir Las carpas De organizaciones Políticas Instaladas Frente A los recintos Electorales Puesto Que las considera Ilegal Respecto A esto El candidato Presidencial De la Fuerza Del Pueblo León de la Fernández También pidió A la Junta Prohibir La instalación De carpas Al PRM Frente a los recintos De votación A nivel nacional En los comicios De este domingo Ahí está Señores La Junta Diciéndole A los partidos Tengan cuidado Que todo Que todo Está Que todo Está Prohibido En todo el país Está prohibido La instalación De carpas De carpas Y todo esto Pues La Junta Pues lo está Acquivirtiendo Para que no haya Problemas ¿Verdad? El día De las elecciones Para que no haya Problemas El día De las elecciones Todo Absolutamente Todo Está listo Para las elecciones Mañana Seguimos Hablando Del tema Aquí En el Puerto TV En Política Gracias Muchas gracias Por su atención Como siempre En los controles Arnold Samuel Acompañado De Esdras Nos vemos